Bienvenidos a la jaula del noob, prepárate porque no podrás escapar. Hola que tal, bienvenidos a la jaula del noob edición de entrevistas y esta vez está con nosotros Julio Vidal, que bien, pues él es programador y también es hacker, actualmente se encuentra en Canadá y pues nos va a estar platicando aquí su experiencia trabajando para empresas transnacionales, de igual manera pues desarrollando software y cómo fue su evolución de estar aquí en México para pues ocupar un puesto muy interesante que ya nos estará diciendo toda la tecnología que tienen que llevar a cabo y cómo ha, digamos que modernizado todos esos procesos por medio de la tecnología, de igual manera está aquí mi compañero Pul y Rama. Bien, Julio, pues cómo te encuentras el día de hoy. Muy bien, muy bien Héctor, gracias, gracias por la invitación, un honor que me consideres, siempre digo que yo no soy una persona muy interesante, entonces vamos a ver qué sale de esta plática, pero contento de estar aquí contigo. Muy bien Julio, pues ahora te vamos a preguntar, ¿desde qué edad iniciaste con esto de la informática? ¿Desde cuándo te conectaste por primera vez al internet y tu primer teclado? ¿Cómo fue? Y de segunda forma, ¿por qué? Pues acabaste allá en Canadá y haciendo programación y todo esto de la tecnología. Claro, fíjate que es muy gracioso porque en mi familia somos dos hermanos prácticamente, mi hermano es dos hermanos más grande que yo y realmente yo tengo acceso a una computadora más o menos cuando yo tenía yo creo que 10 años, nueve años aproximadamente, pero porque mi hermano exige o de alguna manera por ahí monta una rabieta y hace que mi mamá nos compre una computadora. En ese momento en la ciudad natal solamente había un proveedor de internet que era por modem y consigue convencer que también nos dejen internet y es la manera que yo tengo acceso a la computadora. Entonces empiezo yo a programar más o menos nueve, diez años porque igual mi mamá decidió darme de alta en clases de computación y no sé, cursé como seis veces Excel, entonces cualquier cosa Excel normalmente la sé hacer y empiezo a aprender en Pascal, Ebase, QBasic, cosas muy antiguas y ahí fue donde empecé a hacer mis primeros pininos realmente. Este, siempre curioso, cuando yo aprendo a programar me parecía fascinante cómo podías tú hacer que algo hiciera, o sea, eso de dar instrucciones y que lo hiciera por ti, ¿no? Y no sé si tú recuerdas, pero las versiones antiguas de Windows, de repente por ahí tuvieras eso, un Windows 3.11 que tenía este comando de, creo que era Zen, que podías mandar mensajes en toda la red y entonces podías spamear la red a la que estuvieras conectado. Era red local, pero bueno, era muy divertido en ese momento, pero como que para mí era guau, ¿no? O sea, poder, rico, que de repente mandara un mensaje por ahí y que todo el mundo se enterara de algo y no sé, es realmente interesante. Entonces sí aprendo desde muy pequeño y es muy curioso porque tenemos acceso a internet a través de este módem y en algún punto dejamos de pagarlo, pero vamos, en ese tiempo era el viejo este, ¿no? No había control de nada, entonces dejamos de pagarlo, pero nunca nos desconectaron. Entonces seguimos disfrutando como por un año, año y medio de internet hasta que de repente un día nos llegó una carta de que debíamos no sé cuántos miles de pesos y pues mi mamá sigue muy sacada de por qué debíamos hacer dinero si se supone que lo habíamos cancelado. Y pues nosotros nos hicimos los locos, mi hermano y yo nos hicimos los locos y creo que hasta la fecha nunca liquidamos esa deuda. No sé al final qué pasó, pero bueno, esos fueron mis inicios y de ahí siempre me mantuve pegado a la tecnología, fue algo que me agradó muchísimo. Como contexto, la mayoría de mi familia está en el sector salud. Entonces yo era muy mal visto, yo era visto como la oveja negra de la familia hasta la fecha tal vez, porque no me fui por el sector salud. En la preparatoria yo decidí estudiar en un CBETIS, para el contexto de los que son fuera de México. Bueno, pues estudié una carrera técnica y la preparatoria, ¿no? Y era una carrera técnica, algo así como que químico, fármaco, técnico, químico, fármaco, biólogo, que son los que sacan la sangre y hacen análisis de sangre. Y la verdad desde el primer año me di cuenta que no era lo mío, me quedé más por orgullo, porque estuve por ahí unos problemitas con un profesor que decía que nunca iba a terminar eso y me quedé más por orgullo, lo logré sacar, pero cuando decidí ingresar a la universidad yo tenía muy claro que yo quería hacer tecnología, no quería nada que ver con otras cosas. Lo mío era tecnología y específicamente desarrollar software. Entonces así fue como se me va dando la oportunidad. Y bueno, cuando empiezo a trabajar, empiezo por azares del destino en una compañía que era como un tipo outsourcing, entonces hacíamos trabajo de consultoría para, no sé, eran alrededor de unas 6, 7 empresas, haciendo desarrollo de software, haciendo redes, haciendo mantenimiento de equipos, armando equipos, todo este tipo de cosas que se tienen que aprender, ¿no? Y de alguna manera creo que más todos nos, en esas épocas, cuando nos conocimos Héctor, que fueron grupos de Linux y cosas raras ahí, de Linux y hackers y demás, y siempre tenía esa espinita de, bueno, esto es a lo que me dedico, esto es por lo que me pagan, pero siempre haciendo otras cosas, ¿no? Siempre investigando por nuestras cuentas, otras cosas. Y ahí duré 10 años prácticamente, se puede decir, por la misma compañía, aunque fui cambiando de puestos, fui cambiando de compañías, pero casi siempre trabajando con las mismas personas. Y terminé siendo gerente de sistemas en México, para esta compañía, es una compañera nacional allá en México, pero los últimos 2 años, 3 años, yo ya no disfrutaba de la tecnología. Yo ya estaba considerando seriamente dedicarme a otra cosa, porque realmente era muy aburrido, muy infaroso. Lamentablemente, yo caí en estas compañías donde el ciclo natural para crecer es como que, bueno, tienes que dejar de programar y ahora volverte gerente y nada más hacer cosas administrativas y deja de lado lo que te gusta, deja de lado lo que yo, tío, si quieres ganar más dinero, ¿no? Y pásatela todo el día en juntas. Y eso ya no me gustó. Entonces fue cuando otra vez regresé con unos amigos, a empezar a participar en Capsule Flags, a hacer ingeniería inversa, empezar a buscar oportunidades por el lado de ingeniería inversa. Y por azares del destino, mi esposa necesitaba unas cosas de Shopify, unas integraciones, y yo me puse a desarrollarlas. Me encantó el sitio web de desarrolladores, las APIs, toda la documentación que tenían. Y esa fue la manera como me puse realmente a investigar un poquito más de Shopify y a ver qué era lo que hacían, a qué se dedicaban. Y fue muy divertido porque hago el proceso de entrevista con ellos, fue muy divertido, muy simple. Uno de los procesos de entrevistas que más he disfrutado realmente. Fue tan simple que después de mi primera entrevista, yo estaba seguro que o me había ido muy bien o me había ido muy mal, porque no entendía qué había pasado. O sea, fue así como que una cosa de 25 minutos cuando la entrevista debía durar una hora. Y entonces yo decía, bueno, una de dos, esto fue tan bien que fue muy rápido o fue muy mal que decidieron cortarme antes de tiempo. Y dos semanas después, donde hablaron y me invitaron a venir a conocer las piscinas, hacer una entrevista en sitio, y lo mismo, ¿no? O sea, fue una entrevista de un día entero, pero como me habían invitado una semana, pues yo aproveché a turistear. O sea, obviamente, me olvidé de la entrevista, me fui a turistear hasta el día que tocaba la entrevista. El día de la entrevista igual me presenté, igual o menos. Era una onda que yo no sabía qué estaba pasando, si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo muy mal. En ese punto yo decía, bueno, pues, que sea lo que tenga que ser, yo simplemente disfruto y a conocer Canadá y punto, ¿no? Este, fue cerca del fin de año, entonces, cuando yo regreso a México, fue, sí fue un poquito así como que yo decía, bueno, ¿y cuándo me avisan? Este, me estuvieron ahí esperando como tres semanas, porque ellos paran para fin de año. Y yo no sabía qué onda, hasta que, bueno, ya, porque principios de enero 2020, antes de que todo empezara, antes de que toda la pandemia empezara, me llegué un correo y me dice, no, hay felicidades, queremos seguir adelante. Y, bueno, me invitan, me invitan a traerme a Canadá con toda mi familia, porque tenía que trabajar en una oficina. Y, este, y así es como llego a Canadá. Pero llegando a Canadá, me dicen, bueno, ¿qué crees? Vamos a trabajar desde casa por un tiempo. Y dije, ok, un tiempo, o sea, ¿cuánto es un tiempo? Un mes, dos meses, sí, va a ser como un mes, dos meses. Y dos meses después me dijeron, bueno, ¿qué crees? Vamos a trabajar de por vida, este, remoto, ¿no? Entonces, pues, ahora estoy aquí en Canadá, pero trabajando realmente desde casa, pero yo podría regresarme. No me regreso ahora por cuestiones personales, porque yo me quiero seguir aquí y quiero que mi familia crezca un tiempo por aquí. Pero, este, pues, disfrutando del momento, esta aventura por acá. Querido, este, Julio, la verdad que genial. ¡Qué genial esa intro! Buenísimo. A ver, ya te voy a decir que ya está por allá. Lo que la entrevista estuvo genial. No que siempre las típicas preguntas, ¿no? ¿Qué te hacen? Esa pregunta trampa, ¿no? O preguntas pelea a veces son... Sí, exactamente eso. Aquí la cultura, ahora yo estoy participando por su entrevista, y la cultura es muy abierta a ayudar. Y eso es lo que me ha quedado por aquí. Te ayudan realmente, o sea, realmente quieren que te quedes, ¿no? Qué buena onda, qué buena onda eso. Mira, justamente por eso es que quiero preguntarte, porque uno como desarrollador y demás, mira, te voy a hacer una pregunta súper, súper rara. ¿Perder la noción del tiempo? Sí, yo perdí. Sí. ¿Perder la noción del tiempo? Se pierde la noción del tiempo. El tiempo pasa, no te enterás. Decís, hello, ya de noche. Cuando vos estás metido ahí, estás desarrollando, estás creando, estás pensando, o sea, tu mente está hacia mil. Vos sabés que tu cerebro va a mil, y a veces no puedes ni siquiera decirlo, que tu cerebro ya no... Está a mil, ¿no? Y tus dedos tampoco a veces te acompañan, ¿no es cierto? Comentame un poco sobre eso. Sí, 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 es correcto. Cuando encuentras esa pasión es muy divertido. Y eso era lo que yo ya no tenía en México y era lo que buscaba. Yo lo tengo muy claro. Para mí es temas de hackers o, o sea, temas de hackers, o ingeniería inversa, que creo que es un poquito... Pega mucho en el desarrollo de software. O sea, yo particularmente considero que todo lo que hice en ingeniería inversa me ha ayudado muchísimo a mí aquí, a crecer y a encontrar cosas que a veces otros no ven. El tema de seguridad web, el tema de exploits, todo eso a mí me fascina. Es una cosa que puedo pasar días leyendo, 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 estudiando, y no pierdo la noción del tiempo. Y lo mismo desarrollo de software. Desarrollo de software es algo que yo realmente pierdo la noción del tiempo. Al principio siempre con ese síndrome del impostor, que a veces creo que sobre todo en México, Latinoamérica lo he visto mucho. O sea, no sabemos qué tan buenos somos comparados con gente de Canadá, con gente de Estados Unidos. Pero cuando estás aquí te das cuenta que realmente, pues no, o sea, estamos mucho mejor a veces porque creo que nuestros países nos educan y nos hacen crecer de una manera diferente, que nos permiten ser más tolerantes al fallo. Y sí, yo pierdo la noción del tiempo. O sea, ahorita he tratado de no hacerlo un poco porque la cultura aquí es mucho del balance bajo vida personal, sobre todo ahora que estamos en casa. Los últimos 2020 y 2021 literal nos obligaron a tomar días de descanso. En verano nos dijeron van a ser semanas de trabajo de cuatro días porque la gente no está descansando. O sea, de acuerdo a nuestras estadísticas, la gente está subiendo PRs y subiendo código a todas horas, fines de semana, cosas así. Entonces, ¿sabes qué? No, esto tiene que parar porque si no la gente va a tener burnout. Entonces, cuatro días. Y yo recuerdo que el primer año que yo entré a trabajar para fin de año, mi lead me dijo, oye, tienes que tomar vacaciones. Y yo le dije, no, pero ¿por qué? O sea, estamos en pandemia, no voy a salir a ningún lado. ¿Por qué tomaría vacaciones? Yo creí mi concepto de vacaciones, salir de mi casa. Me dijo, no, es que, o sea, perdóname, pero estás trabajando demasiado. Y yo le dije, bueno, me voy a tomar una semana. Y me dijo, no me lo tomes a mal, pero necesito que tomes 21 días mínimo. Y yo así, ¿cómo? O sea, ¿cómo crees que debo tomar 21 días? Le dije, ¿qué voy a hacer? Me voy a volver loco. Yo en casa así, me dijo, no sé, encuentra algo que hacer. Ve, lee libros, juega, videojuegos con tus hijos. Ponte a programar si quieres, hay projects, pero no hagas cosas de trabajo. Necesito que tu mente se enfoque en otro lado. Pero sí, o sea, me cuesta trabajo, pero todavía trato de mantener eso. Lo divertido de que te vuelves, yo nunca pensé que pudiera trabajar remoto. Eso es lo primero. Yo en México tenía este concepto de necesito una oficina, necesito algo estructurado para poder hacer mi trabajo. Pero creo que eso era derivado de que yo ya no disfrutaba lo que hacía. Aquí hay veces, te puedo decir que hay días que, no sé, me pongo a trabajar a las 12, empiezo a las 12. Y hay veces que, o sea, le pegó, no sé, 7, 9 de la noche. Y a veces sí, de repente me llaman la atención y me dicen, oye, te vi conectado en el Slack, te vi que estaba subiendo cosas así. Entonces yo trato de manejarlo muy profesional con mi jefe, diciéndole, bueno, o sea, tú debes de confiar en que yo tengo esa capacidad de trabajar las 8 horas que me piden o las 40 horas. 40 horas semanales son las que nos piden, ¿no? O sea, yo le digo, tú dame chance, yo organizo mi trabajo. Y es que hay veces, yo creo que todo este tipo de tecnología, al igual que diseño, por ejemplo, hay ciertas áreas que son hasta cierto punto artísticas. No puedes tú decir, ah, de 9 a 5 voy a producir 100 líneas de código. O sea, hay veces que tienes inspiración y te salen las cosas y hay veces que simplemente no sales, ¿no? Entonces yo trato de buscar esos momentos y aprovecharlos y me pierdo y le doy, 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 y le doy. Hasta que ya, no sé, una o dos de la mañana, ya me cansé, ya de plano ya no sé por dónde seguir. Y entonces me voy a descansar, ¿no? O a veces salgo, tomo una caminata, me despejo, regreso y otra vez a perderte en eso, ¿no? Porque si es muy bonito lograr llegar a ese estado donde estás tan clavado, que literal perdiste la noción del tiempo, ¿no? Es algo muy importante el, como en países más desarrollados se lleva esta cuestión de el cuidado, ¿no? A la salud, incluso mental del personal, ¿no? No solo la física, no solo la integridad. Esa parte de cuidar esto, la salud mental, que estés descansando, para que, pues, justamente no seas más óptimo, puedas producir, puedas hacer más y de mejor manera puedas desarrollarte. Y qué padre, qué padre que tienes esta experiencia de vivirlo ahora en Canadá y, pues, en esta empresa. ¿Cuáles o qué buenas prácticas, aparte de esta, has encontrado en este tipo de empresas, bueno, en el norte del, bueno, de nosotros, del norte del mundo, a comparación con las que tenías aquí en México? Y yo te diría que la principal que he encontrado yo es un trato humano. Este, digo, sigue siendo parte de un engranaje que si no tenemos temas filosóficos, somos un número y bla, 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 ¿no? Esa parte, al final de cuentas, hay que tener claro que es un negocio y eso yo siempre lo tengo claro. Toda empresa es un negocio y si no produce dinero, pues, vas fuera, ¿no? Pero, este, y tú mismo eres un negocio vendiendo tu tiempo. Pero si hay una parte humana donde yo he tenido la fortuna, no. Y con eso quiero ser claro, no es que no exista. Sí he conocido casos dentro de la misma empresa que de repente hay leads que son, pues, un poquito chapados a lo antiguo, a lo mejor, de 9 a 5, y quererte tener ahí el pie en el cuello y piensan que es una competencia contigo porque a lo mejor les vas a quitar el puesto, cosas así. Sí he conocido historias, sí, pero afortunadamente son los menos y como la cultura de la empresa va en el otro sentido, como que solitos terminan saliendo de la empresa. Lo que yo he encontrado mucho es el tema personal, el tema humano. O sea, yo me contagié de COVID a principios de año y, literalmente, o sea, yo sentí un arropamiento por parte de la empresa de lo que necesites, mira, oye, descansa esto o lo otro. Yo les decía, oye, no, a lo mejor quiero distraer mi mente, no quiero estar enfocado en que estoy enfermo, quiero trabajar. Y me decían, no, mira, es que tu cuerpo no lo fuerces, eso por un lado. Y el otro lado, el crecimiento. O sea, hay un apoyo constante a crecer. Yo he recibido por aquí cursos de acceso a coach, accesos de crecimiento personal, que a veces no entiendes por qué nosotros somos de cierta manera. Recientemente yo estuve con un coach que es latina. Es muy exitosa ella y ella nos explicaba muchas cuestiones de cómo los latinos somos, por qué ciertas actitudes de los latinos, ¿no? O sea, de dónde viene, viene de nuestros núcleos familiares, viene de ciertas cuestiones que traemos nosotros arrastrando. Entonces, a mí esto me parece genial porque creo que esto te ayuda realmente a dar la mejor versión de ti. Recientemente, no es secreto, recientemente hubo layoffs, donde yo estoy. Y aunque suena duro, me encantó que cuando abordan el tema, porque sobre todo impactó personas que estaban en redes, algunas cuestiones puestos duplicados, pero me encantó que es duro saber que hay esos despidos, claro que es duro, pero ellos, particularmente la gente de redes, decían, bueno, es que nosotros ya no tenemos edificios, ya no tenemos oficinas. Realmente no podemos sacar la mejor versión de esas personas aquí, porque ya no hay mucho donde ellos se puedan desarrollar, ya no hay mucho donde ellos puedan crecer. Entonces, yo creo que esa... Tiene las dos caras de la moneda, ¿no? Claro que tiene un beneficio económico, eso es layoffs para la empresa, pero a su vez es muy cierto. O sea, si tú te dedicas a, no sé, imagínate que fueras el equipo de cocina, de culinary, pero ya no hay oficinas, realmente tú podrías estar haciendo algo mejor si te vas a otro lado donde ese es tu enfoque y donde ese es tu crecimiento, ¿no? Yo creo que a mí eso fue lo que me pasó un poco en México. Yo no estaba trabajando para una empresa de desarrollo y entonces mi crecimiento era muy limitado y aquí he visto yo crecer enormemente. Eso además es en el lado personal, ¿no? En el área técnica, este, que tienen demasiados procesos, muchos procesos, una cultura de falla rápido y falla constante. Este, yo te puedo decir que yo personalmente he roto, me siento orgulloso de haber roto tres veces el checkout de Shopify y este, y me siento orgulloso porque aunque sabes que romper el checkout representa pérdidas de millones de dólares por minuto, hay un equipo tan robusto que regularmente eso se detecta en temas de segundos. O sea, yo lo rompí, a los 30 segundos ya tenía alguien diciéndome, oye, vamos a reversear, vamos a darle reversa a los cambios que tú hiciste porque detectamos que esto estaba deteniendo el flujo del checkout, ¿no? Entonces, eso te sirve a ti para tomar de repente situaciones más arriesgadas, cosas que a lo mejor tú podrías decir, no, es que voy a ir despacito investigando cómo hacer las cosas, por qué, qué tal que lo rompo, y que en México se castiga eso. O sea, en México tú rompes algo y viene el despido, o sea, luego lo ves, despedirte, no hay un postmortem, no hay un aprendizaje realmente, es quién tuvo la culpa porque se va, ¿no? No la haces, no la pagas. Yo recuerdo alguna vez, metí mal un pedido de un hardware y querían que yo lo pagara de mi bolsa, ¿no? Y yo decía, oye, espérame, o sea, fue un error, todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, ¿no? Y aquí no, aquí es como que, ok, te equivocaste, no pasa nada, ¿qué podemos aprender para que no vuelva a pasar? ¿Y qué podemos crear para prevenir y detectar más rápido esa parte? Entonces, yo creo que esas son las cuestiones que por acá. Yo he visto que, creo que en México cada vez está abriendo más y está existiendo eso, pero al menos en la empresa tradicional mexicana latina todavía no existe. No, pues de hecho yo quiero profundizar sobre esto que comenta mi compañero Rama, pero con respecto a las exigencias, los modismos, la adaptación, porque, bueno, pues estás cambiando de país, estás cambiando de cultura, pero no tanto en esa parte, ya nos platicarás, sino ahora en el código como tal, porque, pues algunas cosas deben de cambiar de forma muy dictaminada a que me refiero. Yo siempre supe y vi que en México había muy buenos programadores. Los conozco desde chavos y ves cómo teclean, ves cómo mueven. De hecho, me ha llegado a tocar por ahí algún nick, por ejemplo, hacia Nuro en un campus party y agarrabas, lo veías que el blog de notas lo abría, teclean en vivo y decías, este es bueno, pero todavía no lo ha agarrado o no lo ha reconocido una empresa importante o no ha sabido incluso canalizar esta parte. Ahora, en la parte del código, ¿qué les dirías a esos programadores? Porque sí, en México freelanceas como tal, con mucho del código, aunque trabajes en equipos de trabajo, realmente no sabes trabajar en equipo, porque siempre es una persona la que va jalando como que el código fuente o el que es el mejor programador, a ese todos le copian el código o nada más le modifican una o dos líneas, pero no saben realmente lo que es integrarse en una aplicación que puede tener miles de líneas de código, en donde si tú rompes algo o tocas algo sensible, como lo mencionaste, pues algo puede suceder. ¿Qué deben de hacer? O sea, tienes que documentar el código, cuántas líneas, también esto me llama la atención, porque creo que es una pregunta que algunas personas se pueden hacer en casa, ¿cómo es que te pagan? O sea, este tipo de empresas te dicen, tienes que darme 50 mil líneas al mes o no te pago, o tú eres un project manager, te van diciendo, toma tu proyecto, tú lo vas gestionando, ¿cómo funciona también el hecho de estarlo logrando? Porque he visto algunas personas que también van o prueban suerte o trabajan en remoto cierto tiempo sin adquirir el compromiso de pagar mes a mes una casa o una renta en un país extranjero, no es lo mismo allá comprometerte y decirte, pues tengo que seguir empleado, ser útil para la empresa. O sea, eso no es experimental, no vengo a que me corran y regresarme a México, sino tengo que producir y quedarme aquí. ¿Nos podrías platicar un poquito, por favor? Sí, claro, sí. Todo tema es muy amplio, espero cubrir todo. Lo primero que yo les diría es que se tienen que quitar el ego y se tienen que quitar el amor al código. El código está hecho para ser destruido y el que destruyan tu código en un PR, en un review, incluso en una auditoría de seguridad, eso es normal. O sea, yo he visto gente, programadoras que, no sé, parece que cuando les dices, oye, esto no funciona, pareciera que los estás diciendo que ellos son los malos, cuando en realidad nunca se trata de eso. Entonces, cuando tú logras aprender que no se trata de ti como persona, sino del código y que simplemente el código está mal y listo. Yo te puedo platicar recientemente tuve una experiencia con un desarrollador interno que, literal, o sea, duramos como dos semanas en ida y vuelta de que quería que a fuerzas aprobara yo algo. Aquí se maneja mucho el ownership. O sea, tú eres el dueño y tú eres el responsable, tanto como si tú escribiste el código, como si tú lo apruebas. Y no es que haya culpables, así de que, oye, si rompiste algo, estos son los que vamos a correr, pero sí de mantener la calidad. Y esta persona en particular quería que aprobara un código que yo le expliqué y demostré por qué estaba mal. Su respuesta era, bueno, lo voy a subir así y luego lo corrijo. Y, pues, esa no debe ser la manera. O sea, si tú ya estás consciente de que algo está mal, aunque tardes más en subir el cambio, no importa. Aquí algo que me dicen muchos es, todos los proyectos tienen fecha límite, pero son fechas límites flexibles. Nunca se va a comprometer la calidad del código, la calidad del producto, por cumplir una fecha límite. Y eso también es algo que a veces en Latinoamérica, México, no se entiende. O sea, a veces es, la fecha límite era mañana y es mañana y trabaja 24-7 y no me interesa. Y si está incompleto, mañana es la fecha límite y lo tienes que subir, ¿no? Y aquí no, aquí es, ¿sabes qué? Esto no pasa, es mejor retrasar un par de días, pero la calidad del código es lo más importante. Entonces, lo primero es, si no, es muy diferente programar por tu cuenta, tú solo, en tu esquina, que en equipo. La comunicación es la clave. Muchas veces no asciende la persona más brillante, porque, o sea, brillante técnica. Porque simplemente si no sabe comunicar lo que hace, es como si no estuviera haciendo nada. O sea, en una empresa, imagínate una empresa de más de 10,000 empleados, la competencia es muy alta para subir, esa es la realidad. Y si tú no comunicas lo que haces, si tú no eres tu propio campeón de decir, yo hice esto, yo hice aquello. Y es algo que a los latinos nos cuesta mucho. Los latinos, esta coach me decía que el latino tendemos a, venimos de una cultura donde se nos enseñó, trabaja duro y adelante llegará algo, ¿no? Si tú trabajas duro hoy, mañana tendrás la recompensa. Y la realidad es que no es así. O sea, no necesariamente tienes que trabajar duro y muchos años. Lo que tienes que hacer es, lo que hagas, busca exactamente dónde está teniendo el impacto. O sea, hay gente que dice, bueno, es que yo hice esta aplicación en el último framework y en cinco líneas de código. Imagínate qué pro soy que lo hice en cinco líneas de código. Bueno, ¿y eso qué me dice? O sea, ¿cuál es el valor del negocio? ¿Qué me dice? O sea, ¿ahorraste tiempo? No sé, ¿cuál es el valor realmente que estás generando desde el punto de vista de negocio? Aquí hay una clasificación y creo que eso es mundial, literal. Hay personas que implementan código, se dedican a escribir código y está bien. Hay personas que resuelven problemas. Pues ya es la persona que, bueno, dado un problema, es capaz de diseñar una solución, plantear un problema, cómo se va a abordar, dividirlo para que los implementadores trabajen. Y hay personas que encuentran y buscan problemas a breve para que los otros lo resuelvan. Y normalmente, o sea, un desarrollador, lo más abajo que puedas pensar, un recién regresado, o a lo mejor menos de, bueno, lo que se desarrolla, lo que se llama un developer normal, es un implementador, es una persona que escribe el código y listo. Si tú quieres ganar más y quieres ser senior, entonces tienes que ser, tener capaz, la capacidad de precisamente, te dan un problema genérico y tú buscas la mejor solución, haces prototipos y dices, bueno, esta es la solución porque estos son los trade-offs, estos son los pros, estos son las contras. Y vamos, estamos, son aceptables, minimizas riesgo y vámonos por ahí, ¿no? Y, bueno, el siguiente nivel que ahorita yo me encuentro trabajando para una promoción es el staff, que es una persona que proactivamente está viendo a futuro y dice, bueno, en cinco años este sistema ya no va a escalar por X, Y, Z. Y para prevenir esto, vamos a empezar a ejecutar esto ahorita para que cuando lleguemos ahí ya no tengamos ese problema y yo te pueda desbloquear hacia adelante. Nosotros tenemos lo que son impact reviews cada seis meses. Cada seis meses tú te sientas con tu lead y tu lead dice, bueno, yo considero que tú estás en, tenemos una escala, son cuatro prácticamente, tú estás en cero, estás en uno, en dos o en tres. Tú estás en dos. Ok, perfecto. A lo mejor yo me autoevalúo, de hecho, yo me tengo que autoevaluar cada seis meses y yo digo, yo considero que yo estoy en uno. Y entonces ahí entramos en por qué, por qué sí, por qué no. A ver, tienes que demostrar incluso si tu jefe, algo que a mí me ha servido mucho es la práctica de tener un BRAC document, que no es otra cosa más que tú mes a mes ve escribiendo lo que haces realmente para que el día que llegue ese impact review tú le dices a tu jefe, bueno, es que en enero ayudé a Héctor en esta situación. Y son cosas tan simples como, yo te puedo decir que en dos años y medio realmente mi crecimiento y mi estatus positivo en la compañía, no sé, 30% se lo debo a proyectos que he ejecutado, entre ellos proyectos que he tenido que matar, ¿sabes? O sea, proyectos que he tenido que decidir y decir, esto no tiene pies ni cabeza y lo mejor sería que lo matáramos porque estamos perdiendo el tiempo. Y eso tiene un valor para la empresa porque es, en lugar de que me estés pagando por perder el tiempo aquí un mes, dos meses, haciéndome tonto, intentando explorar algo que no debemos de resolver ahorita, mejor cámbiame a otro proyecto y asigname en otro proyecto, ¿no? El 30%, 40% se lo debo a eso y el otro 60% se lo debo a compartir conocimiento con otras personas. O sea, hacer mentoring, hasta ahorita he tenido tres mentees, uno incluso fue contratado full time, otro decidió emprender su propio camino y decir, bueno, ahora yo quiero poner mi propia compañía y adelante. Entonces, compartir ese conocimiento me ha ayudado a mí mucho porque la gente viene y se acerca a ti y empiezan a escuchar y, oye, no, es que Julio es el experto en ese tema, aunque no seas el experto. A lo mejor tú conoces dos, tres personas que también saben y vas detrás y les preguntas y les dices, oye, ¿cómo le hiciste para esto? ¿Cómo haces esto? Y entonces empiezas a compartir eso. Internamente nosotros tenemos blogs, tenemos presentaciones de demos de 15 minutos, demos más largos. Entonces el chiste es estar ahí constante, que si eres externo a una compañía y quieres construir un perfil, es como estar en Twitter publicando, estar en podcast, estar escribiendo blogs, estar haciendo demos y decir, bueno, aquí estoy. Estás construyendo una presencia. Lo mismo pasa internamente. Dentro de la compañía tú tienes que construir esa presencia para que a la hora que llegue una evaluación, normalmente le van a preguntar a otras personas y les van a decir, bueno, ¿qué opinas de Julio? ¿Qué opinas de Julio? Y esas personas probablemente van a decir, ah, Julio me ayudó cuando esto, Julio me ayudó cuando aquello, entonces yo considero que es positivo, tiene un impacto positivo. Yo creo que cuando te quitas esa mentalidad de que el programador es solo código, es cuando realmente empiezas a crecer y pasa al siguiente nivel y entonces ya puedes subir a lo que le llaman las grandes ligas, ¿no? No, yo creo que estás ya en la grande ligia. Mira, de hecho, mira, ha mencionado varios puntos que la verdad que me gusta bastante. Mira, uno dijiste, el hecho de estar acá afuera, decir, pucha, otras personas de Europa, tal vez, o del norte, qué sé yo, ¿qué más es diferente a ello? No está, estaremos a su nivel, o sea, te cuestionaste, ¿no? Y te diste cuenta que no, que tenemos un mejor nivel. De hecho, en nuestra cultura, y dijiste la tolerancia, el latino es tolerante, es correcto. Nosotros somos tolerantes, pero la tolerancia de una manera que, por ejemplo, a ver, hay personas, mira, no sé, para los oyentes, ¿no? Yo respeto mucho las personas que tienen un tema con la hora, las cosas que sean puntuales, perfecto. Como hay personas que les encanta el orden. Mi escritorio es un desastre, pero yo sé dónde está todo. Tengo hasta una memoria chiquitita, hasta dónde dejo el cablecito, o un cooler que es de mi pie. Pero eso no lo define a uno como una persona que es de jornada en su vida. Uno tiene disciplina en ciertos aspectos, ¿te das cuenta? ¿Por qué te menciono esto? La hora. Hay personas que se preparan media hora antes. Yo recuerdo cuando viví en Inglaterra un tiempo, perdí un trabajo porque llegué cinco minutos tarde. Yo dije, ¿pero fueron cinco minutos? No, es que era horario. Ok, entendí. Entendí perfectamente que el horario es importante para vos. Pero para mí es una falta de respeto que haga equidad. Tu manera arrogante o displicente de hablarme y creerte más por lo que soy europeo, pues a mí eso ya me... Es una falta de respeto igual. Como el horario. Entonces, el latino es correcto. Somos mucho más tolerantes, pero a veces la tolerancia nos convierte... Mirá la observación que voy a hacer para nosotros, ¿no? Justamente, cuando nos toleran mucho, permitimos y nos hacemos mediocres. ¿Por qué te digo esto? Me lo hizo notar una persona que era de afuera, obviamente. Yo estoy ahora en Bolivia. Y aquí va justamente lo que vos comentaste, que me gustó bastante. Que lamentablemente a veces nosotros... Por ejemplo, le decimos a una persona que trabaja en tu casa. Ya, este pucha ingeniero no voy a poder llegar a tal hora. Voy a matar. Ya, no hay problema. Y al otro día, cuando estás haciendo un código. No, pero ¿sabes qué, querido? Terminálo. Ya. O sea, ese tipo de tolerancia... O sea, hay que saber aplicar la naturaleza. Nosotros como latinos somos tolerantes en cosas banales. No en cosas importantes. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es donde yo concuerdo totalmente con vos. Y sí tenemos la capacidad. Sí tenemos. Porque para mí, todo lo que hacemos esto por pasión. Imagínate. Te dieron vacaciones. Obligada. Y vos... Ya, ok, cinco días. 21 te llevas a morir. O sea, ¿te das cuenta? Pues sí. ¿Qué hago? A mí me diga. Yo estoy seguro. Y siempre pregunto. ¿Qué tiene tu atención? Y demás. Yo estoy seguro que vos estabas creando algo. Estabas haciendo ciencia. Lo que somos científicos. ¿Qué te hace ser científico? Investigar. Encontrar. Solucionar. Resolver. Transmitir. Compartir. Divertirse. Hasta saltar y bailar. Conoces. Ay, ¿o sí o no? Sí, sí. Y esa es la pasión. Y eso es lo que yo veo en vos. Por ejemplo, cuando me hablas de ingeniería inversa. Que son capísimos en eso. Y ahí es donde en realidad. Bueno, son mis observaciones, ¿no? Pero ahí es donde viene mi pregunta. Porque ingeniería inversa yo entiendo como tal. Pero me gustaría que para el público. Si podés explicarnos. ¿Cómo le aplicar la ingeniería inversa? Porque la ingeniería inversa como tal. Sabemos que no. Es una parte de. Prácticamente de descubrir. Una investigación. Básicamente. Y encontrar cómo. No, pero quisiera que vos no lo explique. Y cómo te ha ayudado. Porque vos comentaste antes. De hecho, la ingeniería inversa me llegó. Me llegó a donde estoy. Y estamos creando. Y vos estás en un sector donde se crea. Donde hay mucho. Porque eso ha ido también donde hoy que. Uno piensa que el programador. No solamente el programa. Y es aburrido. Nunca crece nunca nada. Vos te diste cuenta que. Puedes escalar. Puedes estar de jefe ahí sentado. ¿No es cierto? Pero así. No. A mí me gusta desarrollar. A mí me gusta crear. Ser jefe pero crear. Tienes que prometer manos. ¿No es cierto? Y siempre estás con algo nuevo. Con algo nuevo. Con algo nuevo. ¿No? Entonces. Recopilando. Se que hable bastante. La ingeniería inversa. ¿Cómo te ha ayudado? ¿Y dónde te ha puesto? Y me gustaría que sí. Yo te digo. Donde vos estás. Son las grandes ligas. Y te lo digo con mucho orgullo. Y me encanta eso. Y siempre hay que valorarla. Estoy en la grande liga. Tienes que decir. Y soy un científico. Y soy un apasionado. Y yo respeto tu trabajo. Y me encanta. Entonces. Puedes comentarnos un poquito. ¿Cómo te ha ayudado? Y hasta dónde ha llegado y demás. Sí. Claro que sí. Fíjate que. Es prácticamente todo. Aunque parezca. Como todo. Cuando tú haces ingeniería inversa. Se trata de entender algo que alguien más creó. ¿No? O sea. De eso se trata. O sea. Y es muy frustrante a veces. Abrir un debugger. Abrir un visor. Un AIDA. Y pasas horas y horas y horas y horas y horas. Y no encuentras por dónde. Y entonces empiezas a hacer diagramas. Y dices. Esto va por aquí. Y esto va por allá. Y esto va por acá. Cuando yo entré. Me sentí como en un cápsule de flag. Porque me dan acceso. A mí me tiran directamente. Yo entro a core. Monolito. No sé. Creo que la última vez eran más. Cientos. O casi un millón de líneas de código. Imagínate. Tú entras como nuevo. O sea. Yo venía de un sistema. Donde yo era el experto en ese sistema. Yo casi lo creé. Desde cero. No sé. El 90% de ese sistema. Yo lo creé. Entonces. Claro. Que cuando a mí me decían. Oye Julio. ¿Puedes hacer esto? Yo decía. Sí. No. Rápido. Porque yo sabía. Cuando yo llego aquí. Y me dicen. Bueno. Ponte a agarrar contexto. Ponte a aprender por dónde va. Y lo primero que se vino a la mente. Fue ingeniería inversa. Fue dije. Bueno. Ok. Yo voy a empezar. Metiéndome al administrador. Metiéndome a la plataforma. Usando la plataforma. Viendo qué peticiones manda. Ya que vi qué petición manda. Sea qué URL. Y entonces empiezo a ver el monolito. Y empiezo a ver. El monolito está en Rails. Ruby en Rails. Entonces. Yo empiezo desde. Yo utilicé un approach. Ingeniería inversa. Voy a las rutas. Veo a qué controlador está mandando llamar. Voy al controlador. Veo qué clase está mandando llamar. Y entonces. Empecé a seguir todo el flow. Para poder entender. Cómo hacía realmente las cosas. Y en base a eso. Cómo poder yo. Modificarlo. Para ejecutar lo que yo quería. En ese momento. Me acuerdo. O sea. El primer proyecto. Fue. No sé. Como el mes. De que yo había entrado aquí. Un mes y medio. Que realmente no había presión para mí. Para ejecutar ese proyecto. O sea. A mí me dijeron. Los primeros tres meses. Dedícate a entender cómo funciona. Pero yo tenía. Esa. Espinita. De querer demostrar. Que yo estaba aquí. Por alguna razón. Y. Y entonces. Me dan un proyecto. Que era. Agregar una webhook. Para que. Cuando tú hicieras cambios. En tus. En tus. Configuraciones. Pudiera notificar. A aplicaciones. Externas. A servidoras externos. De que había habido ciertos cambios. Esto dentro del área. En el que yo estaba. Nunca se había hecho. Entonces. No había nadie. Al que yo pudiera ir. Y decirle. Oye. ¿Cómo hago esto? ¿No? Y además yo era nuevo. Entonces ni siquiera sabía. Como que hoy. Con quién me apoyo. Pero ya no conocía a la gente. Entonces yo hice eso. Realmente. Agarré un ejemplo. De algo que ya estaba existente. Vi. Investigé. Dije. Bueno. Esto ya existe. Ahora nada más. Necesito entender. Cómo lo hicieron ellos. Para yo hacer lo mismo. Yo en México. Probaba y probaba en producción. No tenía sistema de testing. Igual. Tuve que aprender. Y yo iba y veía. Cómo hacían testing aquí. Y decía. Ok. Hacen esto. ¿Por qué lo hacen esto? ¿No? Siempre ese por qué. Que creo que es algo. Es a veces la clave. Cuando te empiezas a preguntar. ¿Por qué? No solo. No solo es copiar y pegar. Como decía Héctor hace rato. No solo es copiar y pegar. Y cambiar tres líneas. Eso. Pues sí. O sea. Si es un readme. O ejecutar un script. Mucha gente lo puede hacer. Pero cuando tú entiendes el por qué. Entonces puedes optimizar ciertas cosas. Entonces la ingeniería inversa yo tomé ese approach de ver cómo hacían las cosas. Lo que ya estaba probado. ¿Qué necesito cambiar? Y al final terminé el proyecto y me dieron felicitaciones y todo por haberlo hecho. Porque realmente llevaba muy poco tiempo y lo había ejecutado. Pero fue gracias a eso. Y de ahí en adelante como que yo dije. Bueno. Como que este es el método a seguir. Como que no hay que reinventar la rueda. O sea. Yo creo que muy pocas cosas me ha tocado realmente investigar y tratar de escribir arquitectura desde cero. Casi la mayoría de las cosas son patrones que ya existen. Que solamente tienes que entenderlos para poder adaptarlos. Y entonces esa es la prueba que yo siempre tomo. Voy, busco cosas que ya existen. Digo. Ok. Esto parece como lo que quiero hacer. Déjame ver qué le puedo quitar. Qué le puedo poner. Qué le hace falta. Un momentico. Y vámonos. Entonces para mí. Por eso es que yo siento que la ingeniería inversa. Si tú te quieres dedicar a desarrollo software. En una vez en si no está tan perdido. O hacer un poquito de ingeniería inversa. Porque creo que te ayuda a desarrollar esa mentalidad de cómo investigar. Y un poquito la tolerancia a la frustración. Porque pues a veces investigas, investigas, investigas. Y al final llegas a un callejón sin salir. Y te das cuenta que habías perdido el tiempo. La última hora, dos horas. Y dices, bueno, va para atrás. Mínimo ya aprendí cómo no se debe de hacer. Lo descartas y comienzas de nuevo. Ok. La verdad es que sí. Totalmente de acuerdo. Ya vamos a entrar un poquito en tema. Pues un poco técnico. Tampoco tanto. Sí. Porque de repente quien nos escucha. Ya cuando empezamos a hablar. Como un poco más técnico. Pues yo creo que han de pensar. ¿No? Que hablamos de un extraterrestre. Como esta señora. Que ameneco. Ah, nack, nack. Pero no. Más que todo quisiera saber. ¿Cuántos son los lenguajes de programación que actualmente manejas? Más o menos en qué porcentaje. Si podemos saber como para. O y cuál es como tu favorito. O bien el que más manejas. O el que más casos de uso le encuentras. Más que todo para que la gente que se quiere dedicar a esto. Pues diga. Ah, pues mira. Pues me falta este y este y este. Eso. Por favor. Julio. Que nos haces favor. Esta va a ser una opinión muy controversial. Este. Mi favorito es Ruby. Siempre ha sido Ruby. Desde que lo conocí. Por allá del 2007. Y a donde voy he tratado de usar Ruby. Y bueno. Caí la fortuna de que aquí usan Ruby. ¿No? Bueno. Usan Ruby on Rails. Que no le parece un framework de Ruby. Pero es Ruby. Y hace rato comentábamos algo de los comentarios. Y eso. Parte de la belleza que yo le veo a Ruby. Y que aquí siguen mucho esa filosofía. Es que. Es muy expresivo. Y muy idiomático. Entonces. Tú escribes código que se puede leer. Como inglés. Entonces. No necesitas realmente. Muchas veces hacer comentarios. ¿Por qué? Porque. A veces con leer el código basta. ¿No? Tratas de estructurar tu código. De una manera de que digas. Bueno. Que no sé. Que sea un código. Que haga. Que sea un método. Que haga una cosa a la vez. Y con nombres muy descriptivos. A veces. Ese es un problema. Porque. Tienes que. Terminas con un nombre. Y a lo mejor muy largo. Que tienes que. Buscar cómo hacerlo ahí. Y truquearlo. Para que pase. Los verificadores de. De los linters. De. Que al final de cuentas. Para verificar el estilo. Pero. Cuántos lenguajes. Te voy a decir. Cuántos conozco. Conozco. Díjole. Nunca he hecho la cuenta. Pero. Pues conozco. PHP. Ruby. R4GL. Que es uno de. Informix. De IBM. Un poquito. Pascal. C. C++. C-Shar. Visual Studio. JavaScript. Java. Kotlin. ¿Qué otra cosa conozco? Un ensamblador. Sin embargo. Si tú me preguntas. ¿En cuánto soy experto? Experto. Soy en Ruby. Esto es lo que conozco. Y conozco muy bien. A detalle. Muchas cosas. Sin embargo. Yo soy fiel creyente. De que el lenguaje. Es lo de menos. O sea. Una vez que tú aprendes. Yo les sugeriría. A las personas. Que no se enfoquen. En aprender un lenguaje. Enfóquense. Realmente. Entender. Cuando usar un ciclo. Cuando usar ciertas cosas. Y claro. Ya. Una vez que empiezas a trabajar. En cierto lenguaje. Entiende tu lenguaje. O sea. Yo te puedo decir. Por ejemplo. Sé. La complejidad. Del autorismo. Del define. De Ruby. Sé cuáles son las mejores opciones. Sé por qué usar ciertos métodos. Contra ciertos métodos no. Porque a lo mejor va a introducir. Ciertos riesgos de seguridad. O ciertos problemas con el performance. Pero eso ya es cuando ya estás trabajando en el lenguaje. Las bases a final de cuentas siguen siendo las mismas. Enfócate en aprender ciertas estructuras que son universales. Arreglos. Stacks. Pilas. Hashes. O diccionarios. Esas cosas que son básicas para programar. Y el lenguaje. Acostúmbrate a que. Vas a llegar. A menos de que pongas tu propia compañía. Rara vez vas a tener una influencia directa en decir. Quiero usar este lenguaje. Porque. Si tú vas y te contratas en una empresa. La empresa te va a decir. Bueno. Estamos usando. No sé. A lo mejor te van a decir. Usamos Ruby. Pero. ¿Qué crees? O sea. Todo está obsoleto. Y tenemos una versión de Ruby muy vieja. Entonces tú no te puedes poner tus moños y decir. Ay no. Es que yo solo trabajo con Ruby 3.0. O sea. Es esta versión de Ruby. Y punto. Ahorita yo te puedo decir que. Acaba de haber una reestructuración. Y me movieron a TypeScript. Cuando yo en mi vida he hecho TypeScript. Pero. Pues. El approach es el mismo. Ocupo métodos. Como se hacen las funciones. Ocupo ciclos. ¿Qué métodos de ciclos hay? ¿Cuáles son las ventajas entre. Usar un for each contra un for? O sea. Cosas de ese estilo. ¿Cuál es el estilo? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Qué dice la comunidad? ¿Qué debe de haber? Y ya. ¿No? O sea. Eso es lo que me basta. Y empezar a tirar código. Porque. La programación de los lenguajes. No se aprenden en el libro. Se aprenden escribiendo. O al menos la mayoría de las personas que yo conozco. Aprendemos escribiendo. ¿No? Entonces. Escribe. Y escribe. Y escribe. Y con el tiempo te vas. Te vas haciendo. Entonces. Ese es mi. Mi approach. No. 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 No hay un lenguaje favorito. Bien. Ahora yo quiero ir a un tema que es un poquito polémico. Contraversial. Ahorita que he visto que muchas personas quieren aprender de programación. Hay muchos lugares que están dividiendo como tal esto. Así como en front y back. Así. Tú eres de front end. Tú eres de back end. Yo no creo que esto sea un approach del todo correcto. Porque está creando algunas personas que solamente saben hacer un GUI bonito. Pero no saben que hay un controlador. No saben que hay una base de datos. No saben incluso que hay un servidor. Que tiene recursos. Que tiene RAM limitada. Que puede ser un VPS. Entonces te crean este código hermoso. Que luego pues está crashando la aplicación. Está haciendo cosas lamentables. Yo voy a hablar de una experiencia propia que he tenido. Programando algunas cosas en Nudu. Precisamente cuando le importo y le bajo módulos de JavaScript y demás. A veces parece no estar muy bien integrado o estar buguiento. O sea, como si esta web 3.0 precisamente esté causando que hay gente que le sabe muy bien al front. Gente que le sabe muy bien al back. Pero están en distintas empresas. Les pagan diferente. Gente o ni siquiera a veces conviven. ¿Cómo está afectando esto del front y el back? ¿Qué nos podría dar tu punto de vista? Desde mi punto de vista. Y es un tema muy controversial y muy complicado. Incluso si quieren algo más controversial. Pueden ir y buscar en Twitter a Toby Luth. Que es el CEO de Shopify. Y ver cuál es su approach en esto. Es muy, muy controversial. Mi opinión personal es que necesitamos. Lo que se llama T-shape. O sea, tú necesitas tener una especialización. Pero a la vez ser generalista. Entonces, por ejemplo, yo personalmente me defino como especialista en backend. Pero soy, a final de cuentas, un ingeniero de software generalista. Yo, sin broncas, voy y me meto al frontend. No es mi trabajo del día a día. Mi trabajo del día a día y mis proyectos del día a día son backend. 100%. Pero no tengo miedo de ir al frontend y meterme y entender. O sea, claro que si eres experto en React, probablemente no vas a querer hacer backend. Pero que eso no te detenga a mínimo entender lo que el backend es. Y lo que el backend, cómo interactúa, cómo funciona. Porque si no pasa eso, lo que mencionas tú. O sea, terminas creando dos monstruos que, no sé. O sea, los dos quieren hacer todo. Porque a lo mejor yo soy especialista en React. Entonces, yo quiero hacer todo en React. Y yo nunca toco el backend. Y el del backend quiere hacer todo en el backend. Y entonces, nunca puedes encontrar esa armonía de realmente usar las mejores herramientas para la tarea. O sea, dicen que cuando tú sabes usar el martillo, todo tiene forma de cabeza de clavo. Y a veces pasar así. O sea, si tú eres backend, a veces todo lo quieres resolver en el backend. Y todo dices, no, todo aquí, todo aquí. Cuando a veces no hace falta. Pero sí, mi approach es, métanse a los dos. Especialícense en uno. Porque es muy difícil volverte especialista en los dos. O sea, yo todavía conozco. Tengo compañeros que hicieron seis meses backend. Y no les gustó. Y se fueron de regreso a React, a Frontend. Que es lo que usamos nosotros. Y a ellos, la verdad, es lo más cerca que yo he visto de un full stack. Es una persona que realmente domina hasta cierto nivel. Que domina muy bien el frontend. Y el backend sí tiene un nivel alto. De que pueden casi, casi hacer ellos solos todo. Pero, aún así, o sea, hay cosas que no conocen. Que es donde a nosotros, como especialistas en backend, llegamos y decimos, ah, esto es lo que te está faltando. Yo, cuando ocupo hacer frontend, normalmente lo que hago es pairing. Normalmente me agendo una sesión de una hora, dos horas con un frontend. Yo escribo el código. Pero lo tengo a él aquí, que me está diciendo, Julio, esa no es la mejor práctica. Julio, existe este método. Esta otra cosa que a lo mejor tú no conocías. Y es una manera que me ayuda a mí a crecer mucho. Entonces, yo que no soy un experto en frontend, voy creciendo en frontend ahí. Y bueno, no es como miedo. Porque sí, enfocarte en una sola tecnología, yo creo que a la larga no es lo mejor. Pero, este, no trates tampoco de abarcar mucho, porque el que abarca mucho, poco aprieta, ¿no? Y si quieres ser especialista en ambos, dígole, quién sabe si lo logra. Y si quieres ser especialista en los que abarca mucho, pues, no te lo logra. Correcto. La verdad que siempre es el tema ese, ¿no? El back y el frontend. Pero al final de cuentas, digital o clave. Full stack. Al final de cuentas, uno tiene que hacerle a todo, ¿no? Hasta redes. Yo conozco un C-Admin, que es un amigo. Él es capísimo en hacer deployment. Con Ansible, me encanta estar jugando con los Kubernetes, Dockers. A mí me gusta mucho también esa parte. Pero, personalmente, me encanta el deployment, pero me gusta más el análisis de paquete, ruta, todo lo que hay redes, networking. Y en el desarrollo siempre, digamos, también hay una parte que, es que, hagan lo que hagan, tenés que saber de todo un poco. Pero siempre, como acabas de decir, hay, detrás de eso, hay una formación fuerte. En algo. Que es lo que tal vez, te orientaste más y demás. O de una manera, este, llegaste ahí. Y no llegaste por casualidad. Porque donde uno más se forma, es lo que a uno más le gusta. Hablando un poquito de eso, ya que lo mencionaste. Este, ¿qué pensás en los microservicios? Vos, por ejemplo, en tus desarrollos. Yo te digo, así va a andar, digamos. A ver, este, mira, Julio, hagamos un deployment. Quiero probar, quiero integrar ahorita. A ver, abramos TensorFlow, lo hacíamos en un docker. Y de pronto, este, metámosle un Cognitive Services de Azure. O algo así más loco. Que hay herramientas. Metámosle, a ver, no sé, si querés, hagamos. Levantemos un, un window, en una VM. La subimos en OpenStack. Y en Proxbox, levantamos un docker, un cornet, si querés. Y ahí hacemos, especialmente, solamente para que me sirva el MySQL. Y después integrarlo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo estoy hablando a ti ya un poquito más técnico. Porque por ejemplo, cada uno tiene sus métodos, su manera y demás, ¿no es cierto? Y después de todo esto, ya, ahora, ¿cómo se comunica? Después de cómo se comunica, ¿cómo lo protegemos? Hay que romperlo, hay que dar cuenta. Todo es un proceso, ¿no? Y es hermoso. Yo si querés, mira, te dije ahorita un ejemplo de miles de cosas. Que a mí se me vienen ahorita mil cosas a la cabeza. Que podríamos hacer. Pero de todas maneras, este, mi pregunta, más que todo, es que lo comenté un poco. Vos, por ejemplo, Julio, de lo que te acabo de comentar como un ejemplo sencillo. ¿Qué tipo de microservicios, qué pensás de eso? O qué tipo de deployment, herramientas, framework te gusta? O sea, que espero que te gustan como personalmente. No que la tenés que usar en tu trabajo. Que a vos te guste. A mí personalmente me gusta monolito. Simple. Todo en uno solo, lo empaquetamos, lo subimos y vámonos. Es mucho más simple, mucho más sencillo. Todavía tengo que ver los beneficios de microservicios. Este, sí entiendo ciertos beneficios, pero honestamente, a lo mejor aquí, y eso es, o sea, yo tengo un bias muy fuerte porque, pues, toda mi experiencia en Shopify también ha sido monolitos. Ahorita, en esta reestructuración que acaba de pasar, se adquirió una compañía y esta compañía, todos stack son microservicios en TypeScript. Entonces, me va a tocar sufrir un poquito, apenas llevo tres semanas trabajando en eso, o cuatro semanas, y la entrada para mí ha sido un dolor entender, o sea, en el monolito mínimo yo sé que descargo un repositorio y ahí está todo. Y sé que puedo seguir el flow y todo y esto y lo otro. Y en microservicios, o sea, bájate este y luego, o sea, yo bajé el microservicio en el que yo iba a trabajar, me asignan un proyecto, empiezo a investigar y digo, es que ese flujo no está aquí, ¿en cuál está? Y me dicen, no, es que en ese tienes que bajar el otro, entonces ya voy bajo el otro y empiezo a seguir el flujo. Y yo veía muchas cosas repetidas que no entendía por qué, hasta que al final llego a un import que resulta que sí, jalaba el tipo del microservicio que yo tenía que trabajar. Entonces ya, como que ya entendí, este, mi opinión personal, yo monolito, porque a menos de que ya haces algo muy, muy grande y tu complejidad realmente sea enorme, probablemente puedes tener ciertos beneficios en microservicios. Yo todo eso lo veo un poquito como moda, ¿sabes? O sea, a lo mejor es desde mi ignorancia de que no conozco yo muy bien esa parte, pero me parece un poquito moda de que hoy hacemos monolito y luego no, es que el monolito es un problema y no sé qué, y ahora vamos a hacer microservicios y luego, no, ya no son microservicios, ahora vamos a hacer algo ahí raro, mezclado y dices, ok, perfecto. Al final, muchas cosas te podrían definir como microservicios, aunque no lo sean, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor levantar un MySQL en una instancia por separada hace todo el sentido del mundo, ¿no? Pero tu código estructurado, yo creo que tu código estructurado hace más sentido cuando tú lo tienes en un solo repo, aunque, no sé, la primera vez que echas a andar tu máquina, ya tienes que tardar tres, cuatro horas descargando código fuente porque es enorme, ¿no? Pero bueno, o sea, para mí, mientras más simple creo, es mejor. Y para mí lo simple es un monolito. Me van a crucificar probablemente, ¿no? Porque va a haber mucha gente que dice que microservicios es lo de hoy, y bueno, está bien, están en su derecho, ¿no? Yo personalmente, si ahorita tuviera que iniciar un proyecto, yo lo hago un monolito, y lo levanto, y vámonos, ¿no? Sí, justo, me parece que mi pregunta hace rato del código era como el caso de uso, ¿no? Porque de repente, pues, tú estás muy adaptado a esta manera de trabajar, es simple para ti, pues, te da todo el ancho que tú necesitas, ¿no? Que es, por eso, pues, los servicios son, son como, de repente, algunos más grandes, unos más pequeños, otros son inmensamente grandes, pero, pues, ¿para qué lo quieres, no? Si, pues, con esto que te ofrece, esta solución, pues, estás, estás bien, no necesitas más. Eso está, eso está padre en la cuestión tecnológica. Justamente, pues, estás como en una empresa que, pues, tiene para, para otorgar como todos estas, bueno, pues, todo el capital, ¿no? Para obtener todas estas soluciones, pero te ha tocado trabajar con soluciones dentro de esta empresa, con soluciones de código abierto, independiente de los, a veces, sistemas operativos que de repente utilizas, ¿no? Bueno, igual y reutilizan Red Hat, pero, ¿te ha tocado utilizar soluciones de código abierto? De hecho, pues, prácticamente, no sé, la mayoría, bueno, muchas cosas que se hacen internas, se hacen open source. La versión open source nunca es la última versión, porque obviamente hay muchas cosas que se tunean, se adaptan para las necesidades de la empresa, pero si tú buscas las contribuciones de Shopify a la open source son enormes y hay muchas herramientas que, muchas cosas que han empezado internas y que posteriormente se van liberando y una prueba clara de la apuesta es, este, ahorita no sé exactamente la cuenta, pero, eh, Tenderlob, Rafael Franca, que son core developers de Rails, eh, trabajan para Shopify. Y así, no sé, probablemente estoy olvidando muchísimos más, porque hay todo un equipo dedicado a mantener Ruby y mantener Rails. Lo mismo React Native, porque, o sea, son tecnologías que la empresa le ha apostado y que obviamente tiene un interés en seguir mejorándolas, porque si no, pues, esto se nos cae, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas, primero las tenemos acceso nosotros y después ya de repente ya las vemos en la versión pública de Ruby y de Rails, lo cual es un arma de doble filo, porque cuando tú trabajas aquí, pues, a veces te acostumbras a ciertas cosas y de repente tú quieres hacer un proyecto por tu cuenta y dices, ah, pues, voy a usar lo que ya conozco, ¿no? Y resulta que, pues, esa versión todavía no es pública, es privada. Entonces, pues, bueno, a veces suele pasar eso, ¿no? Pero sí, o sea, se utilizan muchas herramientas open source. Todas las herramientas que utilizamos, yo creo que, no sé, te puedo decir que a lo mejor un 60% van en ese sentido. Y hay mucha auditoría de las herramientas que utilizamos cuando no son producidas en casa. Tienen que pasar por un proceso de auditoría para saber que, pues, bueno, que no se estén filtrando datos, que todo sea local, que por ahí no se estén robando información de la empresa, ¿no? Bien. Y ya para mi última pregunta, pues, creo que esto va dirigido mucho a los jóvenes o personas que recién quieren aprender de programación. Es un camino ciertamente complicado. No voy a decir que imposible y en Latinoamérica, pues, menos, como lo mencionaste. Sobre todo porque a veces, pues, la brecha de los salarios, la brecha de lo que te pagan de un país a otro, tú ya lo puedes vivir y constatar. No quiero hacer mucho énfasis en eso porque, pues, todas las personas ya lo saben de antemano. Nada más vean nuestra moneda contra el dólar para que vean de cuánto estamos hablando. Ahora yo voy a la parte de, bueno, de manera personal, yo siempre vi que eras un poco más constante, responsable, incluso ambicioso que los demás. Pero estas son como cosas personales. Ahora ya para la parte muy generalizada, o sea, cualquier chavito, cualquier persona que diga yo quiero ser programador, ¿qué le recomendarías como un camino de aprendizaje o de acercarse? ¿A qué me refiero con eso? Siendo como una vertiente muy constante. O sea, voy a la universidad, tengo que ir a la universidad para ser como Julio, o como Héctor, o como Poole, a que me enseñen a programar. O sea, eso de dónde lo voy a palpar. O me junto ahí en pandillas como Logiek, me siento hacker y me hago mi grupo de hackers. ¿De dónde yo voy a poder permear de los libros, de la práctica? Por ahí mencionaste algo relevante, que también es los Capture the Flag, que también te ayudan. O sea, tienes una formación que también es, digamos que ese gusto, ese hobby por la ciberseguridad, pues te hace a veces un mejor programador. Pero, ¿qué le recomendarías de una forma muy generalizada? Porque la gente a veces no sabe, pues, cómo empezar a programar. Toman un cursito o se meten a una plataforma ahí de coderpower.pro y aquí te vamos a dar 20 diplomas de Coder Power. Y a veces tampoco es el enfoque. O sea, sé que a veces sí te puede ayudar un curso, pero no es como personas que ya trabajan y viven de ello, llegaron a esta meta. ¿Qué le recomendarías? Igual, es muy, muy complejo ese tema y me gusta tocar por los temas controversiales. Universidad contra boot camps. Fíjate que antes de eso incluso, el tema salarial es muy importante. Que no es la pregunta, así me gustaría tocarlo. Si tú sabes inglés, puedes ganar, o sea, viviendo en México, puedes ganar 6.000, 7.000 dólares. Incluso yéndote bajito, 3.000 dólares. Es un salario bajísimo para Estados Unidos, 3.000 dólares. Pero para nuestro México y probablemente el resto de Latinoamérica, 3.000 dólares es bastante decente, bastante bien. Y diría yo, muy por arriba de la media. Entonces, yo curiosamente cuando llegué aquí, tuve muchos acercamientos de personas que me preguntaban que qué había hecho para llegar aquí. Y yo conocía un poquito el background de ellos, entonces yo lo primero que les decía era saber inglés. Y me decían, bueno, sí, pero además, ¿qué estudio? Y yo les decía, bueno, ¿ya hablas inglés? ¿Ya te sientes cómodo escuchando, leyendo? Me decían, no, pero pues eso ya lo veré después. Y les decían, no, es que en serio, lo primero es que puedas comunicarte, porque si no, ¿cómo le haces, no? Y en el tema técnico, fíjole, alguna vez una persona me dijo que buenos estudiantes no importa la escuela. Y buenos estudiantes, me refiero a un Héctor que a lo mejor tiene ese gusanito y tiene esa curiosidad y que puede forzarse a estructurarse y a decir, bueno, yo sé dónde buscar, sé dónde encontrar temas para estudiar y voy a estudiar y lo voy a seguir y de aquí voy a seguir jalando el hilo y puedo aprender por mi cuenta, ¿no? Pero hay malos estudiantes también que a veces necesitamos una estructura. Y esos malos estudiantes a veces sí nos beneficiamos en la universidad. O sea, lo más importante, creo yo, es identificar tú qué necesitas. Tú, tú como persona, hay personas que les sirven mucho los libros. Yo particularmente estoy entre 50-50. Tiene que ser muy bueno el libro, un tema muy interesante para que realmente lo pueda yo aprovechar. Porque hay libros que los leo y no. Conozco personas que solo leen capítulos, ni siquiera leen el libro completo. Simplemente dicen, de este libro, esto es lo que me interesa. Son muy buenas para estudiar ellos por su cuenta y leen un capítulo y con eso les bastó. La universidad te da cierta experiencia, a veces ciertos contactos. No siempre. A veces sirven. A mí particularmente me fue útil en el proceso de migración. Y más, claro, conocí muchos amigos, hice muy buenos amigos, muy buenos profesores. Conozco que todavía tengo una amistad, pero igual, había de todo. Había profesores muy buenos, había profesores muy malos. Estaba en mí exigirles. Yo cometí el error de, creo yo, de cuando estudiar a la universidad, no exigir lo suficiente. Creo que pude haber exigido más y pude haber crecido todavía más. No lo hice en su momento, pero es otra historia, ¿no? Pero al final de cuentas, fue muy curioso porque creo que en tecnología yo siempre dije, bueno, es que no se necesita un papel para trabajar, ¿no? Y a mí la exigencia del papel como que estaba un poco entre decir, ¿lo necesito, no lo necesito, si lo saco, no lo saco? Al final, debido a este proceso, me dicen, bueno, es que si tú tienes un papel que diga que hiciste la universidad, nos va a facilitar el proceso. No era imposible. Ellos de hecho me lo dijeron. Si tú tienes una preparatoria, con eso nosotros como abogados te podemos ayudar a emigrar. Esto era porque la empresa, pues, la empresa pagó todo, ¿no? La empresa pagó los abogados y se pagó un inquieto. Con que tú tengas una preparatoria, con eso podemos hacer tu proceso de emigración. Si tienes una universidad, es mucho mejor porque entonces nos facilitas el proceso y el proceso es muchísimo más sencillo. Dije, bueno, tengo la universidad, pero no tengo el papel. Y me dijeron, bueno, pues, si puedes conseguir el papel, por favor, porque eso nos va a ayudar. Y al final eso me ayudó. ¿Dónde empezar? Híjole, yo diría, busquen algún curso o curso, universidad, que ofrezca las bases de estructura de datos y no se enfoquen tanto en el lenguaje. Yo tuve compañeros que se salieron de la universidad donde yo estaba porque nos enseñaban C, C++, C++, en lugar de visualstudio.net. Decían, no, es que mira, tú estás allá aprendiendo en consola cosas viejas, cosas que ni se usan, y yo estoy aprendiendo acá, mira, las nuevas interfaces con lo que hacen. Y yo creo que ahorita te puedo decir que, bueno, sí, pero yo aprendí las bases, yo aprendí ciertas estructuras de datos, ciertos algoritmos, que al final de cuentas, pues, en una interfaz bonita o en una interfaz se sigue utilizando, ¿no? Y no es que C++ no se utilice, simplemente a lo mejor no tenía esa exposición tan grande, ¿no? No se veía como que bonito, era más difícil hacer algo bonito. Pero al final de cuentas, lo bonito no te paga, no te paga el conocimiento. Y yo no tengo ninguna preferencia. Yo creo que si tienes la oportunidad y la posibilidad de ir a la universidad, ¿por qué no? Es una buena oportunidad y algo aprenderás y a lo mejor no aprendes nada y dices, bueno, no aprendí nada, pues ya aprendí que no se aprende nada. Si no tienes la oportunidad, tampoco se te cierra el mundo. Tampoco es como que el fin del mundo, hay muchos recursos en internet. Twitter, particularmente para mí, es... La gente a veces me dice, pero ¿por qué usas Twitter, no? Es la única red social casi que soy como que más activo, y ni siquiera activo posteando. Soy activo consumidor de contenido en Twitter. Para mí es una belleza poder seguir personas, personalidades que están muy fuertes en la industria, que publican posts, que publican blogs, y que puedes aprender y leer. Entonces, la lectura constante es lo que yo particularmente siento que me ha ayudado a seguir creciendo y desarrollándome, porque de repente por ahí lees el nuevo... O sea, es muy difícil en la tecnología mantenerte al día. Son tantas cosas que pasan que a veces es un mar de información que sí, no sabes dónde empezar. Y la otra es, creo que cada vez se está viendo en México más y en Latinoamérica, gente que está llegando a empresas grandes y que se abren a hacer mentoring. Si tú por ahí sigues, buscas en Twitter y conoces a alguien, ves a alguien que está trabajando para una empresa donde a ti te gustaría estar. A lo mejor dices, esa persona me gusta lo que hace y yo quisiera estar donde él está. Pues acércate y pregúntale. La mayoría de las personas son muy abiertas, es lo que yo me da cuenta. La mayoría de las personas son muy abiertas a que tú les digas, oye, ¿cómo le hiciste para llegar ahí? Y entonces ellos te pueden platicar y a lo mejor no te van a tomar de la mano. Eso no lo esperen. Que te tomen de la mano y te digan, mira, dale aquí, te quede aquí. Pero sí te pueden dar un camino a seguir. Yo lo he hecho con personas que de repente se me han acercado y me han dicho, oye, ¿cómo le podría ser? Ah, mira, yo conozco esto, ¿no? Conozco compañeros que entraron a trabajar e hicieron, ¿cómo se llama? Creo que es Free Code Camp, que es un bootcamp de Twitter. O sea, y entraron a trabajar conmigo. Y ellos tenían de otro background, tipo finanzas. Aprendieron a programar con Free Code Camp. Es un ejemplo de un buen estudiante que no necesitaba una vuelta. No podía dar recursos gratuitos y con eso educarse e ir para allá, ¿no? Entonces, si sientes que estás perdido en el mar de la información, acércate a alguien que digas, no sé, esta persona me parece que es, ahí es a donde yo quiero llegar, acércate a él y pregúntale y seguramente te va a dar unos recursos que mínimo te va a guiar por donde puedes empezar. Totalmente de acuerdo. Ha dicho algo clave el estudio. Que en realidad la formación como tal, yo creo que es más el self-study. ¿Por qué? Porque en la universidad, como acabas de decir, no te van a enseñar que tu sentido común, cuando haces o sin, por ejemplo, te pueda llevar a determinar algo. O es una dinería inversa. O por ejemplo, yo en la universidad no aprendí nada de virtualización. De hecho, en esa época, sí algo de software, sistema, pero ahora me encanta todo lo que es cloud como tal, ¿no? Bueno, redes, digamos, redes es una parte que siempre me va a apasionar, pero lo que vos acabas de mencionar es cierto. Si podés, tenés la oportunidad, tienes la oportunidad de estudiar, hay que estudiar. Y el tema es que no acaba ahí. Porque uno termina de estudiar, terminada la U, es que eso de las creencias limitadas que yo siempre vivo, es un estereotipo. Porque, digamos, te lo voy a decir así, súper banal. Porque yo te veo y la verdad que te agradezco muchísimo que nos compartas tu experiencia, esa motivación que necesita mucho el latino, porque a veces uno puede sentirse menos, y no deberíamos. Yo no me siento, Héctor no se siente. Aquí ninguno, Rama. Vos, nadie, no nos sentimos menos. ¿Por qué ellos pueden más que nosotros? Para nada. ¿No es cierto? Entonces, y en un futuro se lo vamos a decir en inglés también, no pongamos a tirar una practicadita ahí con... con mi parcero acá. Vamos a hacer podcast en inglés. Así que, mira, muy agradecido, querido, la verdad que sí. Y tu mensaje está súper clave para todo ello. Hay que estudiar, hay que leer. La tecnología está avanzando, está avanzando, y hay que avanzar con ella. Hay que apasionarse. Hay que también separar las cosas, ¿no? Sí o sí. Sí o sí, hay que separarse las cosas. Hay que separar las cosas. Darse un tiempo para uno. Hay que jugar play de vez en cuando. No todo el día. Sí, sí, sí. Es lo que yo digo a los jóvenes, ¿no? La verdad que sí. Oye, te felicito, querido Julio. La verdad, por olvidando de este espacio. Sé que ahorita seguramente te hemos interrumpido. Pero ya te sacamos un... Ya te robamos un pedacito de tu tiempo. Que no estaba programando. O no sé, por ahí estaba otra en otra pantalla. De repente haciendo otras cosas. Ahí solo multi-stack, ¿no? Así es. No, muchas gracias. Pero sí, no acaba el estudio. Ese es el mensaje. Hay que leer siempre. Y preguntarse. Lo que dijiste, Clave. Te da cuenta, Julio. En la ingeniería universal, ¿por qué esto? ¿Y cómo funciona? Quiero saber cómo funciona. Eso es genial. Eso se remota. Se retoma a la filosofía. ¿Por qué llueve? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué piensan esto? ¿Por qué sucede esto? Y ese método se aplica en todo. ¿Te das cuenta? En la vida. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué quiero ser ingeniero? ¿Por qué quiero ser hacker? ¿Voy a ganar plata? ¿O simplemente voy a ser un científico apasionado? ¿Detrás de una computadora? Como todo mundo lo ve. Gracias, querido. La verdad que sí. Excelente tu experiencia ahí. Muy bueno. Te felicito. Y soy un orgullo para la habla hispana. Gracias, gracias. Sí, por mi lado, pues igual, Julio. La verdad es que muchas gracias por estar aquí, Chris, por resolver estas dudas. Y de verdad, sí, es un orgullo, pues, primero que nada, como dijo Pulp, pues, alguien de habla hispana por allá que esté justo demostrando, ¿no? Sacando la casta y, pues, mexicano, pues, qué, 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 qué padre. Entonces, pues, está súper. La verdad es que sí, un orgullo para todos los que estamos aquí. Y, pues, justo, ¿no? La visión de que sí se puede, sí podemos, sí somos más, solamente, pues, una cosa, como dijiste, hay que creérsela, ¿no? Es lo primero y quitarse, pues, muchas, pues, malas prácticas que como latinos de repente tenemos. Y sí se puede. Qué bueno que despegaste, qué bueno que estás por acá. Y muchas gracias por compartirnos tu tiempo. Gracias, gracias a ustedes por sus preguntas. Pues, bien, muchas gracias, Julio. En verdad, ha sido muy divertida la experiencia. Y ya lo saben, para los que quieran aprender de programación o meterse al mundo de desarrollo de software, pues, sigan este podcast. Muchas gracias. Esto fue La Jaula del Nudo. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Nudo.